Los compañeros siguen ahí dialogando más o menos sobre la misma base, se hizo un planteo, modificar la base de cálculo de la cláusula gatillo que teníamos al mes de enero, modificarla para que sea con el mes de julio. También UPCN pidió que se pague con los haberes de agosto, o sea, en este próximo sueldo, la inflación de julio, que es de 7,7, 7,4 si no me equivoco el número, pero que se pague con los haberes de agosto, que ahí sería un saltito también. Y modificar la base de cálculo para las posteriores actualizaciones bimestrales. También hemos solicitado que se revea el punto por antigüedad, que veamos la base de cálculo del 2% que lo tenemos, para ampliar, seguir estirando la brecha en la pirámide salarial con respecto a lo que es la antigüedad. Eso se va a estudiar, se va a seguir trabajando con eso. Y un anuncio que nos hizo la ministra fue que se va a blanquear, blanquear, o sea, va a pasar a ser remunerativo, bonificable, el aumento del año 2016, que era un aumento que tuvimos y que seguía negro, digamos, seguía no remunerativo, y esto nos causaba un desfasaje, sobre todo para los compañeros ya en el último tramo de su vida activa. Así que una muy buena noticia para nosotros, el blanqueo de este adicional de 2016, que es una suma muy, muy importante dentro de nuestro sueldo, así que muy bien recibido a partir del 1 de septiembre. ¿Cuándo va a haber la respuesta por parte del gobierno al pedido que hizo PCN este de adelantar, o que la inflación de julio se pague en agosto? La semana que viene vamos a tener una reunión nueva, esto la ministra lo va a trasladar inmediatamente al gobernador, ahí estamos muy encima con la fecha del cierre de liquidación de agosto, así que tiene que ser bastante rápido, así que calculamos que en los próximos días alguna novedad vamos a tener sobre esto.